Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan, y bueno, hoy les tenemos un video diferente, algo bien especial, y es que estoy en Mystic Red Studios, y estoy aquí con mi pana Sergio Blas, y vamos a hablar un rato. Sergio, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien, bien contento. Qué bueno que viniste para acá. Por fin. Hacía tiempo que no nos veíamos, y hoy es una ocasión súper especial, vamos a estar hablando de cosas bien cibernéticas. Viene algo nuevo por ahí. Hace tiempo que habíamos hablado, tú estuviste en el canal de nosotros hace como un par de años ya, y entonces habíamos quedado que queríamos, cuando salió la serie esta de Subete a mi moto, que es la serie dramatizada de menudo, habíamos hablado como que estaría gufiado a hacer algo, de ver tu opinión de la serie y de la mía. Correcto. Y entonces ahora acaba de salir un documental por HBO también sobre menudo, que tú fuiste parte de él. Correcto. Y pues, como sé que tienes tu nuevo disco que va a salir pronto, vamos a hacer un video de hablar de las tres cosas a la vez. Seguro. Y así pues, damos un poquito de trasfondo con lo de menudo, y vamos al futuro con cibernética. Seguro, seguro que sí. Y qué bueno, qué bueno que eso nos dio por fin. Y pues nada, bienvenido a la segunda casa de Blas, aquí nos las pasamos, aquí se graba todo, aquí se hace todo, aquí se produce. Aquí es que se hace la magia. Es correcto, es correcto. Pues mira, cuenta, vamos a empezar por la serie esta de Subete a mi moto. Nosotros hicimos un review en el canal y tuvimos opiniones sobre esta serie. Mucha gente habló de los castings que hicieron, de los actores, las pelucas que tenían y todo ese tipo de cosas. Sí. Vamos a entrar en esos temas, vamos a la parte que te corresponde a ti. ¿Qué te pareció la serie? ¿La viste? ¿Te gustó? ¿Crees que...? Cuéntame. Sí, empecé a verla y ya después de mi parte no me quité, me quité. No terminé de verla. Ok. ¿A ustedes tuviste algún input? ¿Alguien te preguntó algo? ¿Te entrevistaron? No, no, esta es la primera vez que voy a hablar de... Ni para los productores de la serie. Oh, o sea, para producción no, para nada. Nada que ver. No, nada que ver. No tuve nada que ver con la producción. No, 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 sí, no, no, sí, para nada. Y es la primera vez que doy mi opinión sobre la serie. Sí logré hablar con el actor que hizo de Sergio, ¿verdad? Tremendo chamaco. ¿Cómo se da eso? ¿Él te contacta? La verdad no me acuerdo muy bien si fue yo que lo contacté o... Creo que fui yo quien lo contacté para felicitarlo y desearle suerte porque todavía la serie no había salido. Ok. Y creo que fue que nos contactamos por Instagram y le desee suerte, ¿verdad? Y empezamos una bonita amistad hace tiempo que no tocamos base, pero obviamente es un chamaquito, ¿verdad? Yo soy más mayor. Oye, pero te digo una cosa. Ese fue uno de los pocos castings de esa serie que por lo menos se parecía, ¿sabes? Tenía el look más o menos. Habían unos que estaban fatales. Sí, güey. Yo creo que fue de los mejores. Sí, de verdad que sí. O sea, mi opinión en realidad, muchas cosas encontradas porque entiendo que los actores hicieron un buen trabajo. O sea, creo que todos los actores sí hicieron una buena dramatización, pero la producción fue la que realmente yo encuentro que fue muy baja, que dio mucho a desear, ¿verdad? Empezando por las pelucas, estaban con tantas buenas pelucas que hay ahora mismo. Exacto. Que a veces yo digo, pero esa mujer tiene peluca, pero ¿cómo hace? Si ese pelo se ve... Exacto, natural. Ese tipo tiene peluca, pero es imposible. O sea, digo, quiero que sema que esto es de verdad. Claro, claro. Pero, o sea, empezando por ahí, las ropas. Los vestuarios y la escena. Los vestuarios. O sea, y menudo tenía unos vestuarios brutales, tú sabes. Y quizás muy flashy para algunos momentos, pero el vestuario de la serie, no sé, sabía bien low budget. Las coreografías, que menudo se destacaba por tener unas coreografías quizás a veces sencillas, pero los chicos... Bueno, para tus tiempos eran complicadas. Sí, no, para mis tiempos menudo bailaba de verdad. Sí. Este, no sé, fue como que dio mucho a desear, ¿verdad? Este, entiendo. Y bueno, obviamente por la historia sabemos, digo... Viene de un punto de vista bien particular. Es correcto. No, y cuando empieza la serie, pues siempre está ese párrafo donde te indica que esto es una versión de la realidad, ¿verdad? Exacto. Pero ahí es donde viene esta oportunidad de hablar contigo, ¿verdad? Y que tú me estás dando, es que podemos aclararle al público que muchas de las cosas... No pasaron. No son... O sea, yo diría que cuando yo empecé a verlo dije, yo diría que es como un 30% de realidad. Bueno, que sí, había cinco muchachos que cantaban, sí había un manejador, sí había un coreógrafo, sí había un inversionista, o sea, sí hubo éxito, hubo cosas, pero muchos detalles. Por ejemplo, lo de mi audición. Exacto. Te quería preguntar de eso, porque la última vez que tú estuviste en el canal, tú me contaste que cuando a ti te cogieron menudo, tú estabas en otro grupo, tú estabas de viaje y todo, ¿sabes? Sí. Y entonces la serie te pone allí, frente a Padosa, ¿sabes? Como que... Sí, calleando. Exacto, sí. Así que como que me agarraron de la calle. Bueno, mi mamá me dijo, mira, pero es que eso no fue verdad, si yo fui quien te llevé y tú audicionaste tres veces, o sea, y como tú dices, o sea, yo antes de menudo, bueno, la primera vez audicionamos, ¿verdad? Porque yo vio una inquietud en mi familia artística de parte mía, y yo era muy chiquito cuando audicioné, tenía como 11 o 10 años, y sí tenía la vena artística, pero en esa primera audición, Rosa o Rosita, ¿verdad? Que era la asistente de producción, le comenta a mi mamá, mira, yo veo el menudo en él, lo veo, pero está muy jovencito, tiene como 10, 11 años, y yo quisiera que tú lo prepararas, o sea, ponlo a tomar clases de baile, clases de canto, para que cuando él venga el año que viene, ya tiene 12, casi para 13, y va a estar ready, y va a estar súper preparado. Pues ahí es donde yo entro a lo de concepto juvenil, entro a los chicos, empiezo a tomar mucha experiencia, ¿verdad? Gravé discos, empecé a hacer giras, y ya cuando hago la segunda audición, que ya ha pasado un año y medio, pues ahí sí ya yo vengo, o sea, super súper preparado, o sea, yo había cogido clases de baile, clases de canto, clases de actuación, o sea, ya había viajado y turiado con estos muchachos, este, eso, ya yo venía allá, casi un profesional, prácticamente. Exacto, pero tú reemplazaste a Roy, ¿correcto? A Roy, exacto. Exacto, y la primera vez que audicionaste, no sabes para quién era... Pues fíjate, cuando la primera vez que audicioné, quien eligen es a Raymond, que sustituye a Ray. Exacto. Entonces, al otro año, pues ya yo estaba tureando con los chicos y conceptos y todos estos grupos, y entonces agarran a Ricky Martin. Oh, sí, porque, no, pero... No, 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 tiempo, tiempo. Agarraron a Ricky, ¿cierto? Exacto, y después a Ray. Y de hecho, fíjate, es un detalle importante porque antes de que fuera Ricky, a quien habían elegido era un amigo mío. ¿En serio? De los chicos que se llama, bueno, la gente lo conoce como Tico Torres. Ah, ok. Pero él es... Tico Torres, el de Boñoz. Tico Santana, es que tiene el mismo nombre, Tico Santana, mi hermano Tico Santana, y su nombre verdadero es Frederick Santana. Es mi hermano, todo el mundo lo conoce en Puerto Rico. ¿Y él estaba en los chicos contigo? Él estuvo en los chicos, audiciona para menudo y lo escogen a él como el menudo. Algo sucede que él se quita, no se sabe qué fue lo que pasó, eso era para otra entrevista. Esa apertura. Y entonces ahí, pues, el que sigue es Ricky Martin. Ok. O sea, eligen a Ricky Martin, el año siguiente eligen a Raymond, y pues yo no audiciono porque estoy preparándome. Exacto. Y entonces el siguiente año es cuando entro yo y me eligen y Rosita, pues me ve otra vez y dice, no, ahora sí, este tipo está ready. Y llama a Edgardo y le dice, Edgardo, te tengo el nuevo menudo, ya el tipo está listo, lo tienes que ver. Entonces, por alguna razón deciden sacar a Roy, ¿verdad? Que tampoco le tocaba a Roy en ese momento, eso sucede muchas veces, menudo. Ok. Por diferentes razones, sabrá Dios. Este, y yo sé que Edgardo le dice a Rosita, pero ahorita es un tipo que baile, porque estamos en medio de una gira mundial y no podemos parar. O sea, y el tipo que entra tiene que saber por lo menos bailar. Me dice, no, este que viene ahora, lo de él es bailar. O sea, quizás no tiene la voz aguda, porque ya él parece que le cambió hasta la voz, porque yo tengo el mismo tono de voz desde que entré a menudo. Exacto. So, él dice, no, pues. No como Ray, que tenía una voz bien, bien alta, ¿sabes? Bien aguda, sí, de niño. Y de momento te cambió también. Sí, es que todos los menudos entran con sus voces y por eso era el famoso decir. Que cuando le cambias la voz se van. Cuando te cambias la voz te vas, ¿verdad? Pero yo cuando entro a menudo, entro ya con la voz cambiada. O sea, eso me evita, te dio longevidad en el grupo. Definitivamente. Que no se cambia de voz. Sí, no, definitivamente. Yo al día de hoy puedo cantar las mismas canciones, los mismos tonos. Eso es bueno. So, nada, ahí es que viene la anécdota donde Edgardo pues dice, bueno, sí, dale, vamos, vamos a, quiero verlo. Por eso yo estoy en Brasil con los chicos. Exacto. Entonces mi mamá me dice, me llama, dice, mira, tienes que venir para acá, que el menudo te está esperando. Y yo, what? Y yo estoy estuviando en Brasil. Y, bueno, me acuerdo que mi mamá le dijo a Carlos, a Carlos Alfonso, el manejador de Manudo, dice, mira, su abuelita se murió, él tiene que venir para acá, que está bien enferma. Mataron a su abuela. Sí, mataron a mi abuela, tú sabes. Tú puedes entrar a menudo. Y nada, pues vengo acá y esa es la historia en realidad. O sea, yo hice tres audiciones, no fue que me vieron en la calle. En la calle, sí, exacto. ¿Me entiendes? Eso es algo que mi mamá le dolió mucho y digo, ¿cuánta gente no pensará? Sí, porque es que no conoce. Mira, cuando nosotros hicimos el review de la serie, yo lo hice con mis dos hermanos y mi esposa. Y porque mi hermana era bien fan de tus tiempos. O sea, ella era fan originalmente de la primera generación que pegó, pero era muy chiquita. Pero cuando ella era teenager, ustedes eran los que estaban y ella era loca con Rubén, no era contigo. Ajá, con Rubén, sí, sí, sí. Ese era el de ella. Ok. Tú eras el de mi prima. Ok. Pero estábamos hablando de que el que no conoce la historia, pues nosotros hablamos, yo me crié, o sea, escuchando a menudo y a través de mi hermana, pues ella vivía a menudo, o sea, los cuartos forrados, el cuarto forrado de póster y todo, ella estaba full blast. Eso, eso, quisiera o no, era parte de mi vida. Y yo, pues, veo la serie y digo, esto no fue así. Ajá. Esto no puede ser. Pero el que no sabe. Es correcto. Dice, ah, mira, a este muchacho lo encontraron en la calle. Exacto. Y tú estabas viajando el mundo. No, ya, exacto. Y entonces, este, y fue una audición bien rara porque, este, y cuando yo vine, cuando yo entré a menudo, ah, y a lo que voy a ir que te conté todo esto de Tico, es que Tico cuando sale, o sea, que no los cogen de menudo, les regresa a los chicos. Ah, ok. Y él es quien me ve en concepto juvenil y él me dice, vente conmigo para los chicos porque es que, es más, tú deberías estar en menudo, me decía. Ok. Y yo decía, mano, ese es mi sueño. Y dice, ah, no, pues, él mismo me decía, no, pues, vamos a hacer, yo te voy a hacer un menudo. Wow. Pero vente conmigo a los chicos porque tú tienes que ir a otro nivel porque el concepto estaba ya a un nivel chévere, sí. Y llegamos a hacer giritas en Panamá y eso, pero los chicos ya iban a Brasil, iban a grabar dos más discos en otros idiomas. O sea, ya los chicos estaban empezando. So, él me jala a los chicos y él mismo empieza a decirme, es que tú tienes que aprenderte los bailes para cuando te cojan esta tercera audición. Tú tienes que llegar y partir. Exacto. Y dice, tú lo vas a hacer. Entonces me dice, grábate en VHS todos los programas de menudo. Y tú que bailas brutal, apréndetelas todas. Él ya era como un coach. Ajá. Tú sabes, entonces, pues, cuando regreso a esa tercera audición, pues, voy súper preparado. Edgardo, pues, ya está en la oficina. Yo veo a José lo que entra, mi mamá me lleva a la audición, ¿verdad? Y entro y, ya sabes, yo estoy vestido listo para show. Yo estoy vestido como, olvídate, como si fuera un menudo. Y empiezo a bailar y a bailar todas las canciones y a cantar todas las canciones. Y José lo decía, pero, ¿te sabes esta? Seguro, pónmela. Y entonces José, wow. ¿Y te sabes esta? Y José lo yo me sé más de 30 canciones. Ya estoy ready. Y él me decía, wow. Y dice, pero el galo no me miraba. El galo era comiéndose un wow para el de Burger King. Valga el anuncio. Y no me miró en toda la audición. No me miró. Pero José lo sí. José estaba pendiente a mí. José estaba emocionado porque él decía, es que este tipo no lo tengo que preparar. Ya le está ready. Exacto, menos trabajo para mí. Podemos arrancar. Y él está, cuestión de ponerle escenario y vámonos. Con el tiempo, yo le pregunté al galo, me fue curioso. Y le dije, galo, pero yo, yo, cuando yo hice la audición, yo estaba fajado ahí bailando. Hasta los pantalones se me rajaron. Porque se me quedaban bien pegados los pantalones. Y yo hacía un baile y dije, a rayos, se me rajaron. Ellos no se dieron cuenta, obviamente. Pero, y él me decía, no, yo no te miré porque cuando yo te vi entrar por la oficina, ya yo sabía que ibas a ser tú. Y dije, pero, ni siquiera él me ha visto si canto bien. Y dice, no, es que ya Rosita me había dicho. Así que este tipo es el que es. Ya sabía que tú eras. Exacto. Y cuando yo te vi, dije, no, este tipo, el de este tipo, olvídate. Este es el que es. Y cuando José lo me dice, no tengo que. De hecho, cuando llegó Orlando allá a empezar, dice que a entrenar y a pulir las canciones, terminé yo ayudando a José lo a hacer coreografías nuevas. Así. Porque estaba súper preparado. Pero tú llegaste a montar, ¿verdad? Coreografía. Que tú montabas coreografías para el grupo. Sí, sí, sí. Eso es algo que obviaron mucho en la serie, ¿verdad? Ajá. Yo estaba, muchos bailes. Yo me aprendí a los bailes Janet Jackson, de Michael Jackson. O sea, como había mucho MTV y mucho baile de Paul Antônio. Sí, esa época era. Y me las aprendía también y entonces las cambiamos. Yo decía, déjame cambiarlo un poco para que no se lo han copiado. Pero había un feel. Y de ahí, pues, yo también salía con muchas coreografías mías. Inclusive, hasta el mismo Roby, veía coreografías a mí y me dice, ah, voy a hacer eso. Y yo decía, contra, pero me vas a copiar el paso mío. Y dice, no, no, es que yo soy aquí el veterano. Era exacto. Y yo decía, ah, pues, y yo soy el primero que canto cuando yo la haga. Es de él. Por eso es que yo empecé a hacer las vueltas esas, las piruetas. Tú hacías una estrella con una mano ahí loca. Y decía, mira, a ver si puedo hacer esto. ¿Tú sabes cuántas veces mis primas se escogotaron en las marquesinas de las casas de nosotros haciendo eso? No, no, de verdad, fue una experiencia bien chévere. Pero sí. Pero es verdad que, por ejemplo, en la serie, cuando entra Ricky y Martin, la época de ustedes, hermano, a mí me molestó. Porque primero que casi no le dan screen time. Sí. Y entonces es como si Ricky hubiese sido, a mí, Ricky es un artista grandísimo ahora. Sí, sí. Pero él no era un menudo súper extraordinario. En aquel momento, mala mía, y no es porque tú estés aquí, quien dominaba era tú y Rubén. Eran los más tops. Y entonces todas las series lo ponen a él siempre cantando y todas las canciones era él. Sí. El chamaco que hace de ti no canta ni una canción. Sí, sí, sí. Pues son cosas que yo me quedé sorprendidísimo, ¿verdad? Porque la época de los últimos héroes, la época de los hijos del rock. Que ese fue el segundo aire de Menudo después del bajón. Exacto, exacto. Y no le dieron importancia. Menudo, cuando yo entré a Menudo, Menudo ya era internacional, ¿verdad? Ya los discos se grababan en tres, cuatro idiomas, la primera gira fue internacional, o sea, el contrato era con RCA, o sea, era algo, ya Menudo era súper internacional. Cuando se termina el contrato de RCA, pues viene el segundo aire de Menudo. Lo que pasa es que hubo un momento en que nos tuvimos que ir a Argentina a hacer la novela para planear a ver cómo iba a ser la movida después del contrato súper multimillonario que Edgardo firmó con esta gente. Y ahí es donde él firma el contrato con Melody, la disquera de Televisa, y ahí viene el segundo aire, donde grabamos los hijos del rock, sombras y figuras, todos hombres y figuras. Todos esos temas son ya con Melody. Y viene el comeback en Venezuela, con los últimos héroes en Venezuela, explota. Y ahí Menudo rebrienta otra vez, y entonces el comeback en Brasil también iba a ser apoteósico. O sea, es de verdad que fue algo, fue un día glorioso. Y no le dieron la serie, por lo menos, no le pasaron, porque se empezó a enfocar en cosas de negocio y en drama detrás de... Sí, sí, es que hay tantas historias en Menudo que yo también entiendo, ¿verdad? Pero me alegro que tengamos esta oportunidad para que el público vea por lo menos en la parte mía, ¿verdad? De mi experiencia, lo que yo pude vivir. Y sí, muchas cosas se obviaron. Y por eso yo dejé de verla, porque dije... Algo que te iba a preguntar. La serie presenta, porque obviamente yo no sé, yo no te conozco cuando tú estabas en Menudo. Pero presentan a Rubén como que es un, como el bad boy, como el nene... Sí, no, oye, Rubén, oye, te voy a decir una cosa. Rubén cuando entró a Menudo, él leía la Biblia, literalmente. Claro, él decía contra el mamá, me dijo que tenía que leerme este capítulo hoy. Y yo decía, wow, nunca había visto nenes leyendo la Biblia. Todo eso es completamente... No, o sea, yo decía... Si acaso el bad boy soy yo, pero... Por eso mi madre se llama a nosotros, porque sabes por qué es Rubén, si la imagen eras tú. Sí, pero bendito, pobre Rubén, o sea, barrieron el piso con Rubén y se encuentran, hermano. Le hicieron malcriado y está atrevido y respetuoso. No, no, Rubén es un pan de Dios. O sea, ese muchacho es, olvídate. Sí, fue rockero, definitivamente. Claro, como todos lo éramos en aquel momento. Como todos lo fuimos, exacto. Pero no, no, ese muchacho es un pan de Dios. Wow. Pero esas son las cosas que la gente lo ve y dice, ay, mira, Rubén era el que era un charlatancito. Exacto, y nos resulta que no, no, para nada, para nada. Rubén es tremenda persona, es un tremendo ser humano, es como mi hermanito. Hasta el día de hoy nos hablamos. Bueno, hace unos días nos hablamos. Ese es uña y carne. Estamos locos por juntarnos otra vez. Y sabrá Dios si se da. Coño, eso estaría bueno verlo. Ojalá, ojalá que sí, estamos, lo acabamos de hablar el otro día y bueno, ya le dije, yo saco discos nuevos, este, si quieres te incluyo en el package. Seguro. De las ventas. Y yo me dice, sí, sí, tú cuenta conmigo, yo caigo allá. Y dice, bueno, so, vamos a ver, ojalá, ojalá que se nos dé. Ah, pues eso está bueno, ojalá se dé. Este, yo creo que ya tocamos bastante la serie de Superta y Moto, ¿verdad? Porque lo que quería hablar era lo que te corresponde a ti. Ahora, en estos días salió el documental Forever Young, creo que es que se llama. Sí, de HBO Max. De HBO Max, menudo, este, dirigido por Ángel Manuel Soto, director boricua, que está trabajando, ¿verdad? Con Warner Brothers para películas de DC Comics y todo eso. Yes. Y cuando yo me enteré que esto venía, yo me bompé porque yo dije, yo vi hace poco un trailer en Netflix de un documental de Los Chamos o algo así, un grupo, no sé ni cuál era. Ok. Y entonces, se veía como que iban a ir por toda la carrera, la música, el impacto, y yo decía, lo así tienen que hacer algo de menudo. Y como al mes salió el anuncio de que venía ese documental de menudo, y yo como que bueno, se dio. Yeah. Cuando lo empiezo a ver, que creo que son tres episodios, sí toca el impacto de menudo, y sí, ¿verdad? Lo importante que fue y qué sé yo, pero yo lo noté que fue muy negativo. Todo lo que, el enfoque de la gran mayoría del documental fueron las cosas que han salido de la prensa, que sabemos de que siempre se han hablado de abuso y todo ese tipo de cosas. Y yo me hubiese gustado que hablaran de las canciones, cómo hacían, quién escribía las canciones, cómo, qué impacto tuvieron en los charts y cómo las ventas de los discos y las diferentes portadas que hacían en los mercados. Esa tipo de cosas que a mí me interesan, no las tocaron, ni lo que tienen que hacer ustedes, cómo eran los ensayos, ese tipo de cosas que es lo que, porque menudo fue algo positivo, brutalmente en el mundo. Es correcto, sí. Y entonces a mí como que me molesta que le den esta luz tan negativa por sensacionalizar, y siento que eso fue lo que en parte, lamentablemente, en parte la serie se enfocó en eso. Entonces, yo creo que debemos tocar un poco ese tema, pero también no olvidemos después hablar de lo positivo, que es lo que realmente yo quiero que nos debemos enfocar. Seguro, seguro. Entonces, en el documental vemos, y esto se viene hablando desde hace tiempo, han salido libros y todo, de algunos integrantes de menudo que han hecho algún tipo de quejas o demandas, de que sufrieron abuso laboral, que los ponían a trabajar enfermos, incluso abuso sexual. Sí, sí. O sea, yo quería llegar a menudo porque eso era lo que yo quería. Y de hecho, yo fui de los pocos, o no sé si el único, pero por ejemplo, a veces íbamos a hacer un show en el poliero de Caracas, y Edgardo decía, pues vamos a hacer un show de tantas canciones, y esto va a durar como hora y media. Y le decía, ¿hora y media? Oye, pero si estamos en el poliero de Caracas, vamos a cantar tres horas. Y él me miraba, pero estás loco. Me dice, oye, pero si Bruce Springsteen canta tres horas. Nosotros somos los rockstars de esta época, de la juventud. Ellos no van a creer que se acabe esto, ni yo. Y entonces él me miraba, oye, pero ¿ustedes creen? Y yo convencí a todo el mundo, a la banda, convencí a todo el mundo, el show viene tres horas, y si son cuarenta canciones, prepárense porque vamos a darle. Y todo el mundo se pompeaba. Y quizás, por ejemplo, yo sí sé que, por ejemplo, las giras estas de radio son giras promocionales muy pesadas, ¿verdad? Que empiezas a las siete de la mañana, ya estás al frente del micrófono, y después son las doce de la noche y tienes otra entrevista. Aparte, tenemos que estudiar. Y sé que quizás a nuestra edad, en ese momento, era difícil. Pero me tomaba a mí quizás tener que animar a los chicos, diciendo, mira, muchachos, vamos a meter manos. Claro, porque si promocionamos, pues gracias a la promoción es que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tureando. O sea, y sé que mañana hay que volver a hacerlo, ¿verdad? Pero quizás que yo soy súper fiebrú, ¿verdad? Y aparte, pues vengo, ¿verdad? No es que entro a menudo para aprender. Digo, claro, sigo aprendiendo. Pero ya vengo con un conocimiento y sé más o menos lo sacrifico. Sí, que nosotros estamos por sorpresa. Exacto, yo sé lo sacrificado que es, ¿verdad? Claro, con todo y eso, sí vi integrantes, por ejemplo, Ricky. Llegó un momento que ya estabas harto. Ricky decía, ya no puedo más. O sea, ya demasiadas entrevistas, televisión, radio. Y vi otros integrantes también, ya están explotados. Sí, me imagino que los más que llevan tiempo también, con el tiempo tú estabas cansando. Y llega un momento quizás que tú dices, ya como que esto no es lo que me interesa. O sea, ¿verdad? Hubo otros integrantes que salieron y dijeron, no, no quiero seguir en esto. O sea, pero yo por lo menos... ¿Nunca sentiste esa de que, ah, diablo, está fuerte? Sí, sí sé que había mucho trabajo, pero era lo que me gustaba. O sea, y todavía al día de hoy, bueno, ahora mismo es tarde. Exacto, exacto. O sea, pero era algo que yo nací para esto, ¿entiendes? Y yo me lo gocé. O sea, no puedo quejarme. Bueno, porque lo que pasa es que da la impresión, por lo menos en el documental, de que, de momento, cuando... Las primeras épocas era como que todo color de rosa, y después, más adelante, como que va todo empeorando, y cualquiera que lo dice, ya la gente la pasó bien mal. Sí. Todo el tiempo, o sea, todo el mundo, esto fue fatal. Y tú siempre me has dicho a mí, yo la pasé brutal en menudo. No, brutal, brutal. Yo creo que soy de los pocos que todavía... Bueno, yo te lo digo y se lo digo a cualquier persona. O sea, si yo volviera a nacer y pudiera ser menudo otra vez, créeme que lo hago otra vez. O sea, en cuanto a abuso, digamos, sexual o físico que hayan tenido, por lo menos en mi época, yo no, con mis ojos, yo no vi nada de abuso sexual o físico. ¿Y eso era algo que se comentaba o algo así? ¿O eso te tomó por sorpresa después cuando salió? Cuando yo salgo después de menudo y hablo con mis compañeros, ¿verdad? Muchos de ellos me comentaron experiencias que yo jamás me imaginé que estaba pasando, ¿verdad? Inclusive logró empezar a tener relaciones, o sea, en cuanto a amistad, ¿verdad? Con otros ex menudos de otras épocas. Ajá, que no estuvieron contigo. Que no estaban conmigo y me hicieron muchas historias que, ¿verdad? Me abrieron los ojos y de, guau, a mí no, yo a todo lo contrario. O sea, es más, fue tanto todo lo contrario conmigo. Yo no sé si es que vieron en mí, ¿verdad? Una inquietud hacia las mujeres o a las chicas, ¿verdad? Y quizás más a las mujeres, porque ellos no estaban, yo recuerdo cuando entré a menudo, José lo me decía, pues tú eres el primer menudo que llevo aquí que no eres virgen. Y decía, no, no, ya estoy ready. ¿Dónde es que está la acción, tú sabes? Vamos allá. Y me decía, no, tú tienes tapelito en el sobaco. Me decía, tú eres el primer menudo y tú llegaste con la voz cambiada y todo. O sea, yo no sé si es que ellos vieron, y él me decía siempre, tú eres bien enamorado. Tú eres un enamorado. Porque yo veía a una nena y decía, ya, usted me gusta, pero está muy nena. A mí me gustan las grandes, tú sabes. Sí, que ya yo, maybe, si había alguien que estaba pendiente de eso, decía, este no, con este no. Con este no se puede, chaval. Exacto. Y te digo, en ese tema a qué se refiere, o sea, llegó un momento en que ellos veían el profesionalismo en mí, ¿verdad? Decían, este chico es el primero que se levanta, el primero que está ready. Y son las 12 de la noche, y si hay que hacer la entrevista, él está ready, y está listo para hacer la entrevista. Y si hay que ensayar, y si hay que estudiar, y si hay que meter manos, y si hay que grabar. Bueno, en cuanto a grabaciones, a veces los otros chicos estaban jugando baloncesto, o jugando Nintendo. Y yo estaba con Carlos Villa, con Papo Geli en el estudio, componiendo con los de la banda. O sea, lo mío era rock and roll. O sea, yo quería estar en el estudio, y era como una escuela, ¿me entiendes? O sea, pero era algo muy natural, porque era lo que yo... Yo me quedaba a veces durmiendo, me quedaba dormido en el estudio, mientras grababan guitarras, tú sabes. Y los otros, pues, en la piscina. Sí, ya yo sé lo mismo, me voy. Haciendo cosas de... De teenager. De teenager. Exacto. Si salía de ahí, pues, entonces me entraba lo de teenager, pero entonces ya era como que una sensación de que no quería estar en el cuarto encerrado. O sea, yo decía, ¿cuánta libertad tenían ustedes de ser jóvenes, de chajanguear por ahí? Bueno, estaba difícil, porque éramos tan famosos que no podíamos estar en ningún lugar tranquilos. Había que tener mucha seguridad. Pero yo me sentía muy encerrado. O sea, yo quería salir. Y yo decía, mira, oye, es un viernes en la noche. Y estamos en Acapulco. Y yo tengo 16 años. Yo tengo que salir y vivir. Yo no puedo conocer Acapulco estando aquí encerrado. Y recuerdo que me escapo, ¿verdad? Porque lo mejor es escaparme por las noches. Para poder hacer, ¿verdad? De la tuya. Mis travesuras, exacto, ¿verdad? Nada, era cuestión de conocer el mundo. Y estuve toda la noche. Yo siempre hacía... Siempre que podía, que podía, lo hacía, ¿verdad? Me escapaba. Y conocía... Si estaba en Río, pues iba a Río Janeiro. Y las fans... Siempre yo hacía alguna amistad con alguna fan. Y me venían a buscar, me esperaban. Y decían, mira, yo voy a salir por la cocina, por el detrás del hotel. Y nos vemos ahí. Yo siempre conocía... Yo conocía siempre todos los cocineros. De los hoteles. Siempre. O sea, cuando llegaba ahí. Y Rubén y yo bajábamos a la cocina con nuestro chef Boyardí. ¿Sabes? Las latitas. Espera, oye, caliéntanos esto. Y ellos, no, yo te hago una comida. Y terminamos vacilando. O sea, siempre escapados. ¿Sabes? Porque obviamente, pues, Edgardo y José lo preocupados por nosotros tratando de cuidarnos. No había celulares ni nada. No había celulares en ese entonces. Pero, pues, ahora, eso sí. Yo amanecía, ¿verdad? Pero al otro día yo estaba ready para trabajar, ¿verdad? Ahora, lo que hay con todo esto es que... Pero, mala mía, si te desapareciste cuando llegabas, ¿te regañaban? ¿Te decían algo? Bueno, un par de veces sí me mangaron, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Me mangaron. Pero, este, y sí, me regañaban. Dicían, mira, este, o sea... Pero, pero era un regaño... Exacto. No, porque tenía una pescosa o algo así. No, no, era un regaño leve. Este, no sé si es que ellos entendían que... Que yo, o sea, no estaba haciendo ningún mal. Lo que pasa es que sí, ellos me decían, mira, tienes que tener precaución porque... O sea, nosotros somos responsables de ti. Y si a ti te pasa algo, o sea, tus padres, o sea, y todo el mundo se va a volver loco, ¿entiendes? Y a nosotros, pues, ni se diga. O sea, yo entendía esos regaños, pero adolescente aún, o sea, al fin no me controlaba. O sea, yo tenía que vivir y si veía chicas que me gustaban, pues me venían a buscar y me iba con ellas. Ahora, llega un momento, a lo que voy es que... Que recuerdo un viaje, bueno, una gira que estábamos haciendo en México. Y ese tramo era en tren, recuerdo. No, no era ni en avión, ni en camión, era en tren. Estaba bien chévere, pero entonces me tocan en la puerta de mi vagón. Y entonces, pues, no voy a decir el nombre, pero después era administrador de menudo, por decirlo. Y yo dije, wow, y me dijo, tengo que hablar contigo, en serio. Y dije, ya rayos, aquí yo creo que me van a... Yo creo que aquí me van a votar o me van a dar un ultimátum, ¿verdad? Y estaba preparado, ¿verdad? Porque sabía que quizás estaba haciendo cosas indebidas porque, pues, o sea, tenía que estar en mi cuarto. Y yo salía y era party. Y me dice, mira, Sergio, yo sé que tú fumas, yo sé que tú te das tus traguitos, yo sé que te gustan las mujeres y las nenas y la party, yo sé que estás viviendo la vida de rock and roll y yo te entiendo, tú de tu edad eres, tú eres un chamaco todavía. Y ¿sabes qué? No hay problema, o sea, no tengo problema con eso. Simplemente no me dañes a los otros muchachos. Y yo me quedé, me quedé como que, espérate, ¿what? ¿Carta blanca? Tú me estás dando luz verde. Exacto. Me dice, no, no, no tengo problema, yo no me voy a poner a discutir contigo, que no hagas esto, que no hagas lo otro, porque yo sé que dentro de todo tú tienes control. Me dijo, si yo sé que dentro de todo tienes control, después que tú me digas dónde tú vas a estar, con quién tú vas a estar y qué estás haciendo, y por favor, no pierdas control, ¿verdad? Pero no me dañes a los otros muchachos. Entonces yo me quedé como que, bueno, alguien se me está dando la luz verde para yo. Entonces, pero yo le dije, ¿sabes qué? Nítido, pero quiero que sepas algo. No quiero que me señales a mí, porque primero, los muchachos no pueden entrar a mi cuarto. O sea, lo único que está en mi cuarto es Rubén y yo. Y yo sé que ellos quieren entrar a mi cuarto porque aquí está el vacilón. Pero ellos están prohibidos de entrar a mi cuarto. O sea, que puedes estar tranquilo en cuanto a eso. O sea, ahora te digo, desde ahora te digo, ellos están dañados ya. Exacto, eso te iba a decir. Y yo no sé ni cómo, ni cuándo, ni con quién. O sea, no quiero que me señales. Pero yo sé que ellos están dañaditos ya. Ahora, ¿verdad? Y de ahí, pues bueno, ahí es donde entonces se desata yo mi libertad más en menudo. ¿Para ese tiempo fue que estaban estos, que salían las revistas, que tú tenías comances con actrices y cosas así? Sí, sí, sí. ¿Y eso era cuentas de revistas o había...? No, 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 era realidad y más. O sea, al país que yo llegaba, había una productora esperándome y los mismos administradores de menudo me decían, mira, la cantante está aquí, que te quiere ver. Y yo estando con la cantante, ah, pues está bien, pues tráeme, y me la traían al cuarto. Wow. A ese nivel la libertad era. O sea, ellos me... Y yo no me estoy quejando, o sea, digo, oye, ahora miro para atrás. Exacto. Digo, vamos a hacer... En ese momento... Era en otros tiempos también. Sí, y en ese momento yo me lo estoy disfrutando porque obviamente soy un chamaco y estoy viviendo la vida de rock and roll. O sea, y ahora hasta los mismos administradores de menudo me están trayendo... Exacto. Las mujeres para... Van de esa plata. Sí. Pero ahora yo miro para atrás y digo, contra, yo quisiera eso para un hijo, para mí. Exacto. Claro, no tengo la experiencia de tener hijos, pero oye, tengo sobrinito. Entonces ahí digo, yo quisiera que algo así pasara... Digo, quizás me siento orgulloso de que, ah, mi hijo, tú sabes, es más gavilán, tú sabes, es más... Pero en realidad yo tuve suerte porque que me tocaron chicas y mujeres decentes dentro de todo, ¿verdad? Porque si me hubiera tocado una loca, a lo mejor me hubiera dañado. Exacto. Dañado de verdad, ¿entiendes? Ya. Entonces tuve suerte en esa parte. Quizás ellos también, pues decían, bueno, sé con quién estás. Y definitivamente veían en ti una madurez que no ven en los demás para darte ese tipo de cartas blancas. Sí, claro, sí, sí, ¿no? Y veían que yo era responsable, o sea, iba a trabajar. Y ahora iba a trabajar, me ponía las gafas oscuras literalmente con la canción y a trabajar, tú sabes, y a sonreír. Y no me quejaba, pero sí, o sea... Y los demás no vivieron nada así que tú sepas, ese tipo de... Yo no creo, yo no creo que nadie haya vivido algo así, o sea, que... Bueno, oye, yo tuve a fotógrafas y cantantes haciendo turnos, que las tenían que sacar del cuarto porque no se querían salir. Ah, yo sé que la güera está allá afuera, yo sé que la otra... Y haciendo fila, claro, yo era un conejito de Duracell. Como de, ah, hello, tú me entiendes, pero... Pero, o sea, fue una experiencia inolvidable, no me estoy quejando, fue una experiencia inolvidable. Pero a lo que voy es que muchos de mis compañeros no vi... vivieron otras cosas. Pero fíjate, de tu punto de vista, pues tú la pasaste brutal. Demasiado. Pero como tú dices, si tú lo ves ahora, ¿estaban siendo responsables con un adolescente los responsables de menudo? A eso es a lo que voy, porque yo creo que, no sé si fue un error de ellos darme la oportunidad, ¿verdad? Porque yo esperaba en esa reunión, en ese tren, que a mí me dijeran, o paras de fumar y paras de la party que tienen, o te va a cambiar la voz. Porque esa era la línea. Yo esperaba eso. Y yo estaba ready para decir, no sabes qué, no, yo voy a seguir cantando, tú sabes. Inclusive, cuando sucede lo de Miami, ¿verdad? Ok, pero espérate, porque antes de que hablemos de Miami, que sabemos, ¿verdad?, que tuviste una situación porque te cogieron con marihuana. Ajá. Que si lo ves desde hoy mirando para atrás, 30 años después, que es cosa más estúpida, ¿verdad? Hoy cualquiera pasa por ahí. Han pasado 30 años desde eso. Exacto, gente, recuerden, ya han pasado 30 años desde eso. Pero que hoy día es una bobería eso, o sea, en aquel día fue el fin del mundo. Sí. Pero antes de ir a ese evento, que fue, ¿verdad?, importante realmente, cuando tú, de chamaquito tú llegas a menudo, tú no usabas marihuana ni nada cuando entraste, tú lo, tú lo, fue dentro del grupo. Sí, sí, sí. Porque mucha gente dice que, o sea, se ha corrido, ¿sabes?, en estos bochinchas de que ellos eran los que le daban, le ofrecían, la producción de menudo le ofrecía, ¿eso pasó? No, 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 o sea, este, bueno, ellos nunca ofrecieron nada de eso, para nada, para nada, en lo absoluto, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento. Por lo menos contigo, ¿no? Exacto, en lo absoluto. Y cuando yo entro a menudo, yo no, yo, o sea, sí, era promiscuo, definitivamente. Eso venía de antes. Sí, eso venía de antes. Bueno, como vengo de otros grupos, pues ya yo tengo mucho contacto con las niñas, y pues ya yo, o sea, ya yo tenía experiencia sexual con las chicas. Pero, pero en marihuana para nada. Yo, cuando yo entro a menudo, ya a menudo se fumaba. O sea, ya se fumaba. Yo aprendí a fumar en menudo. Exacto, sí, porque a la gente se le olvida que cuando tú llegas a menudo, tú eres el más chiquito. Sí, yo entraba. Y allá hay otros chamacos más grandes. Y allá hay otros, o sea, yo, y yo me sorprendí muchísimo. Y decía, guau, pero estos, estos muchachos, fuman, o sea, como que. Pero, pero nada, o sea, lo vi como algo muy natural. Ahora, no era, no era algo tampoco, oye, tampoco era algo de todos los días, todos los días, todos los días. Fue algo que, ¿verdad? Se daba muy esporádico de vez en cuando, tú sabes. O sea, pero, sí, yo aprendí a fumar marihuana en menudo. O sea, no fue algo que yo traje o que ellos, o que la administración traía para nada. Ahora, la administración sabía totalmente que todos fumaban. O sea, tú no puedes hacer nada en menudo que ellos no supieran. Ok. O sea, porque obviamente ellos están siempre contigo. Claro, y en momentos. Pero entonces, el acceso, ¿cómo era? ¿Lo traía alguien de los roadies o algo así? Ok, ok. ¿O tú tenías? Bueno, bueno. Bueno, yo tenía siempre, siempre me escapaba del hotel, ¿verdad? Ok, ok. Y siempre conocía personas, chicas, y ahí conocía otras personas, otras amistades de esas chicas. Y siempre lograba un contacto, ¿entiendes? Y a veces me montaba en el taxi. Le decía al taxista, mira, llámame aquí, llámame, ¿dónde es que se pone chévere aquí en Río Janeiro? Ah, pues vamos, pues mira, antes de llegar ahí, yo quiero comprar, ¿dónde? Y este llevaba. Y me llevaba allá, o sea, eso es lo más normal, pero... Ok, entonces, ya que establecimos, ¿verdad? Más o menos cómo es la historia de la marihuana en menudo, en todo el mundo en tus tiempos. Cuéntame, ¿qué pasó en el aeropuerto cuando, verdad, aquel fatídico día? Porque la historia, ¿verdad?, que sale desde ese día. Yo recuerdo cuando eso pasó, salieron las noticias, entrevistaron al resto de los muchachos del grupo, y yo recuerdo que siempre fue como que el enfoque, pues esto fue Sergio Rubén. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó realmente en el aeropuerto el día que te detuvieron? Bueno, pues nada, como te digo, como yo ya yo tenía luz verde, ¿verdad? Yo ya yo estaba viajando, ¿verdad? En aquel entonces, o sea, no había cosas como seguridad en los aeropuertos. Sí, no, esto fue antes de 9-11. Sí, exacto. Era otro estilo de vida. Y yo viajaba, ¿verdad?, con mi marihuana para arriba y para abajo. Y claro, yo me llevaba un poquito, o sea, es mi consumo personal. Pregunta que te hago antes de que sigas. ¿Ellos sabían, la administración de menudo sabía que todo el mundo fumaba? Bueno. ¿O pensaban todavía que tú eras el que... Bueno, yo le dije al administrador, que le dije, mira, o sea, tú vela por los otros, ellos no entran a mi cuarto, y están dañaditos, ¿cómo, cuándo y con quién? No sé. Pero no quiero que me señalen a mí, porque yo no tengo nada que ver. ¿O sea, no era como que ustedes los cinco se sentaban... No, 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 no era como... ¿Era cada cual por su lado? No, no era como cuando entré. Ah, ok. No era como cuando entré. Ese grupo yo, por lo mismo, ¿verdad? Porque yo decía, contra, yo no quiero... Digo, no es que yo no esté haciendo nada malo, porque tampoco yo no estoy haciendo daño a nadie, ¿verdad? O sea, hoy en día... Es legal. Hoy en día cualquier va a cualquier farmacia medicinal y compra, ¿entiendes? O sea, hasta el mismo Roby vende. Sí. Tiene un negocio de cannabis. Han pasado 30 años. Exacto. Y el mundo ha cambiado un montón. Eso para mí era algo muy normal. Se me dio permiso. Yo no estaba haciendole daño a nadie. Yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Yo era de los más profesionales, sino el más profesional. So, pero con todo y eso, algo moralmente decía que no quería que entrara a mi cuarto. Yo quería que ellos tuvieran sus propias experiencias. Los cuales entiendo que las estaban teniendo porque, pues si uno de ellos nos ha mencionado nombres, me confesó. Dice, no, no, si nosotros fumamos también. Ok. Y de hecho, el que me lo dijo, sabe muy bien, me dijo, yo fumó antes de entrar a menudo. Que a mí me sorprendió mucho porque cuando entra este muchacho, cuál decirme eso, me recuerda a mí decir, este ya viene madurito. No es un nene, nene, nene. O sea, él es madurito también. Bueno, anyway, la cosa es que, pues nos toca viajar ese día como cualquier otro. Y yo estoy empacando todas mis cosas, ¿verdad? Y a mi cuarto viene uno de ellos, no voy a mencionar el nombre, me dice, este, oye, es ellos contra, necesito que nos hagas un favor, que tenemos esto. Y nosotros sabemos que tú viajas para arriba y para abajo con esto y como que no nos atrevemos a viajar con esto si tú no lo puedes llevar lo de nosotros. Y yo me quedé así, ¿en serio? ¿Y esa fue la primera vez que eso pasó? Fue la primera y única vez, sí. Y entonces le digo, bueno, está bien, o sea, dame, yo me lo llevo, no hay problema. No hay problema, sí, nunca ha habido problema y con los menudos siempre nos llevan para arriba y para abajo y no, ¿sabes? Nunca ha habido problema, está bien. So anyway, me lo llevo. Obviamente, pues entonces ya la cantidad que yo llevo, digo, tampoco es, oye, no estoy llevando una libra, o sea, estoy llevando una onza, una onza y pico. No es mucho, o sea, esto es un puñito así. Pero se sumó a lo que tú tenías ya de por sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sucede lo de Miami, que nos detienen, ¿verdad? Oye, sorpresivamente empezamos a ver perros, cosas que yo no había visto en ningún momento en los aeropuertos. Y decía, guau, parece que están buscando un pescado grande de estos traficantes de verdad. Y de Malapata usted llegaba. De Malapata, llenan estos nenes. Y entonces, pues obviamente traemos esto, pues bueno, nos sorprenden y nos agarran, ¿verdad? Y nos detienen. Y lo que me da gracia es que el mismo policía que me estaba deteniendo y que me está entrevistando, ¿verdad? Tomando mi información, me decía, bueno, me duele tanto hacer esto porque, oye, tú eres un chamaquito, tú sabes. Y yo no estoy buscando, si yo sé que tú lo que tienes es una oncita y pico. Yo estoy buscando los tipos que traen las maletas llenas, tú sabes. O sea, en ciertos puntos hasta más trabajo para él porque entonces tenía que hacer el papeleo tuyo cuando hay un... Exacto, no, y que le daba pena ese contra, mano, es un chamaco. O sea, yo sé que esto es para ti y para tus amigos que están allá afuera. Y le digo, sí, mano, este... Pero fíjate, si yo no hubiera aceptado la propuesta de mis compañeros... No hubiese pasado. Bueno, sabrá Dios si no hubieran agarrado los cinco. ¿Entiendes? O sea, hubiese sido peor, ¿entiendes? O sea, tú cogiste el golpe... Yo cogí el golpe por el equipo, yo cogí el golpe. Y eso es algo que a mí me duele hasta el día de hoy porque yo le di tanto al grupo. Ajá. Y yo quería tanto a esa sociedad porque yo sentía que éramos un brotherhood. Ya. Yo sentíamos que éramos una familia de verdad. O sea, para mí ellos eran mis hermanos, para mí la administración era mi familia, era mi papá, mi mamá. O sea, yo no tenía mi papá, mi mamá conmigo. Para mí ellos eran mi papá, mi mamá, el otro era mi tío. ¿Y cuántos años tú estuviste? Yo estuve como cuatro, entre cuatro o cinco años más o menos. Un montón de tiempo para esa edad. Sí, o sea, mi high school fue en menudo. Exacto. Y ellos eran mi familia. Y que en ese momento me dieran la espalda. Yo pensaba, en algún momento pensé que ellos me van a apoyar. O sea, me van a... Ellos se lavaron las manos completamente. Después, yo no sé si tú has visto, pero yo recuerdo entrevistas en televisión para que el tiempo, verlo en vivo. Mi hermana estaba llorando. Sí. Porque las fanáticas cogieron también el golpe también con ustedes. Sí. Este, y nunca se vio, eso que tú me estás diciendo ahora, eso es nuevo para mí. Sí. O sea, siempre se pensó, ah, allí los que fumaban eran Joven y Sergio, y pues los cogieron. Exacto. O sea, la impresión que nosotros tuvimos fue como que ustedes eran los villanos de la historia. Y así fue que lo vendieron. Entonces, ya van 30 años, como dijimos. En todo este tiempo, otros, los integrantes que estaban contigo en el grupo, te han dicho, te han llamado, coño, gracias por coger el cantazo por nosotros. O, qué sé yo, perdóname, o alguien ha hablado de esto públicamente. No ha pasado nada así, porque yo nunca me había enterado. No, no, fíjate, este, fíjate que pasaron tantos años y yo ni se me pasó por la mente ese punto. Hasta hace unos meses atrás, estuve hablando con Ralfi en una conversación por teléfono. Y Ralfi me pregunta, así como de curiosidad, oye, venga, cuéntame, porque nunca hemos hablado de este tema. Bueno, no estaba en el grupo ya. Exacto, Ralfi no estaba. Y Ralfi me dice, bueno, venga, ¿qué fue lo que pasó? Tú me puedes contar, no te molestaría que me cuentes. Y yo le empiezo a contar todo. Y él es el que me dice a mí, oye, pero, y ellos no te han pedido ni las disculpas. Bueno, está fuerte. Y bueno, ¿sabes qué? O sea, oye, ya ha pasado tantos años ya. A veces, quizás yo pueda pensar que a veces peco por ser este ingenuo, ¿verdad? O por humildad, ¿verdad? Y realmente no me interesa ya, o sea, ya han pasado tantos años, ya no somos unos chamacos. O sea, ya somos mayores de edad. Y hoy en día, la marihuana es algo súper natural. Por eso digo que quizás que, yo no esperaría que ellos vayan a hacer un tour, media tour, diciendo, sí, yo fumo a la marihuana. Pero que lo menos que yo esperaría es que si un día se encuentran contigo, pues y sale el tema. Exacto. Y a la mano, mala mía. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pensaría uno. Un detalle, un detalle. Exacto. Pero nada, no es tan importante en realidad, pero este... Entonces, la experiencia del arresto, porque lo vendieron como que ustedes estaban presos y, ¿sabes? La gente lo que pensaban era que tú pasaste hasta la cárcel. No, no, para nada, para nada. O sea, si estuve detenido un tiempo... Claro, obviamente, la noticia llega rápido a donde mi papá, ¿verdad? Porque se le tiene que decir. Mi papá, pues ahí, se vuelve loco y dice, mira, ¿sabes qué? Sáquenme al nene de ahí porque yo voy a montarme un avión ahora. Y esa dejadez de parte de ellos. O sea, si mi papá no toma acción, a mí me van a dejar ahí. ¡Wow! Entonces, eso es algo que... Eso sí me dolió, de verdad. ¿Y no te dieron ni representación legal ni nada? No, 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 para nada. ¿Nada? No, de ahí en adelante se me dio la espalda totalmente. Yo pensé, quizás, bueno, quizás, oye, estamos en medio de una gira, todavía nos queda tiempo, Rubín, a mí, de estar en el grupo. Yo pensé, quizás, que íbamos a terminar los compromisos. Quizás, es más, pensé, quizás, que a lo mejor le iban a decir, bueno, pues vamos a ponerlos en rehabilitación, ¿verdad? Exacto, sí. Y quizás pudiera ser hasta una fuente de mercadeo. Exacto. A lo mejor, y vamos a cortarle los pelos a estos muchachos. Exacto. Un cambio de imagen. Oye, hubiera funcionado. La gente hubiera dicho, hubiera quizás querido ver cuál fue el resultado después de todo esto, ¿verdad? O sea, ustedes, ¿sabes? Desde que tú te detienen, tú no vuelves a tener comunicación con nadie del grupo. No tengo, estoy despedido sin que me lo hayan dicho. ¡Wow! Totalmente. Y ahí fue que yo sentí, tú sabes, como que, guau, esta gente me dio la espalda totalmente, tú sabes. Y, inclusive, yo vi esta entrevista de los otros chamacos cantándose como que, ah, nosotros no sabíamos nada. Yo recuerdo una entrevista que uno de ellos dice, no, que el perro me dolió a mí también, pero yo no sé, porque yo no tenía nada. Bueno. Yo recuerdo una entrevista de eso. Gracias a Dios que no tenía nada. Gracias a ti. Exacto. Gracias. So, pero bueno, anyway, ya han pasado tantos años de eso, ¿verdad? Pero, este, pues mirándole un lado positivo, eso creó una inquietud en el mercado, porque, obviamente, sí, salgo del grupo. Pero, hay un boom, porque toda esta noticia... Trae atención a ti. Trae atención. Claro. Entonces, yo de ahí, entonces, digo, bueno, pues ahora yo voy a hacer mi carrera, tengo que hacer mi carrera como solista, ¿verdad? Y voy a formar mi banda ahora sí. De hecho, la banda de menudo se va. Exacto, era tu banda. Y era mi banda. Que estamos hablando de que ahí estaba Nabil. Nabil Arturrama. Y estaba este Clemente, que no era... Sí, Viva Nativa era la banda mía. Literal. Sí, literalmente. Era una banda de músicos de verdad. Sí, y entonces hicimos, ¿verdad? Hicimos nuestros shows y eso. Desafortunadamente, la banda, pues, no continuó, pero, pues, todo eso dio pie. Sí, aunque eso fue adelantar lo que tú ibas a hacer eventualmente de tu modo. Eso, exacto. Y de alguna manera me dio creabilidad ante los rockeros. Porque me dijeron, es más, el mercado, los productores decían, ah, ese es el menudo rockero. Ajá. El que agarraron fue mandando marihuana, el pelú. Ah, yo quiero producirle el disco a este. O sea, es más, Papu Heli, productor del menudo, produjo mi primer disco. El señor Sting, cuando yo hago el demo, él aprueba, escucha el demo y dice, no, ¿este quién es? Ah, eh. Pero claro, había que pagarle Sting, ¿verdad? No lo iba a hacer de grano. Claro, eso es un negocio. Eso, Polygram ha ido mucho dinero. Y Polygram se interesa también. Claro, tú tuviste una carrera solista, filmado, ¿sabes? Sí, gracias a menudo, yo no, o sea, dentro de todo lo que sucedió, yo no me puedo quejar. O sea, yo he sido bendecido y menudo fue el mejor high school que yo pude haber tenido. Quizás peque en pariciar demasiado y en pasarla demasiado bien. Pero, oye, era un chamaco. ¿Quién te va a culpar? Exacto, y era la época. O sea, era la época del rock and roll y mis ídolos siempre fueron Guns N' Roses, tú sabes, Motley Crue, Poison, Van Halen, tú sabes. Sex Rocks and Rock and Roll. Él es Rock and Roll, tú sabes, este... Y, y, so, sí, o sea, mi experiencia a menudo, yo nunca, la voy a hablar con mucho orgullo. Siempre seré un menudo orgulloso y siempre le deseo lo mejor a menudo, sé que menudo ahora regresa. Sí, vi algo de eso. So, yo le deseo todo lo mejor. Y cuando el reencuentro hizo el reencuentro, eso hasta a mí me ayudó como solista también. So, y tengo una relación bien chévere con todos ellos. A pesar de todo lo que haya pasado, con todos me llevo bien, los veo todos como mis hermanos. Este, y, y nada, súper agradecido. Siempre estoy agradecido, la verdad que sí, o sea... Porque estos temas los estamos tocando porque sale el documental y trae el texto, pero esto es, esto es algo que pasó por debajo del puente hace 100 años. Oye, pasó 30 años, hello. O sea, este, y sí, o sea, yo, yo sé que, oye, yo, yo, yo recuerdo el administrador de menudo diciéndome, en una, en un, en una navidad, recuerdo, en una parranda, tú dañaste a menudo. Y yo digo, no, yo lo dañé, lo dañaste tú. Exacto. Tú fuiste que me diste el permiso. Ya. Yo pensaba que te iba a votar ese día. Pero bueno, anyway, o sea, nada, no hay rencores para nada. Y no dañaste el comino porque la banda, menudo siguió, pues muchos años después y tuvo un éxito también. Seguro, menudo siguió después de eso y tuvieron sus éxitos también, o sea. Claro, sí te puedo decir que, que después que ustedes salieron, nunca fueron tan exitosos, yo diría, a ese nivel de, o quizás, como yo también. Era otra era también. Hubo muchas cosas en el mercado, o sea, que cambiaron. Vino entonces ya toda la era cibernética, donde entonces ya los discos se dejaron de vender. Sí. Ya empezaron a bajar todos los downloads. El mercado cambió. El cambio de nombre también de grupo. Exacto, en menudo hasta cambió de nombre. So, sí, o sea, tuvieron, tuvieron su época también, ¿verdad? Y era otra onda, ya el rock ya no era. Exacto, porque hubo muchos que nos fuimos contigo, porque después lo primero que hicieron fue sacar una canción de, como un house de algo ahí, un hip hop ahí jaro. Sí, sí. Y esto no es menudo, porque nos vamos. Pues, esa es la onda también, que, o sea, era como más tipo. Sí, el mundo estaba cambiando. Sí, si te fijas, los boy bands americanos ya no eran tan rockeros. Todo esto es Inksync, Backstreet Boys, New Kids on the Block. Y el rock también estaba cambiando. Sí. Ya el rock ya no era como, o sea... ¿Qué año fue ese incidente? ¿90? Estamos hablando de 90, 91 por ahí, sí. 90, 91. Sí, ahí hubo un shift en la música en todo el mundial. Definitivamente. Este, pero sí, yo no me puedo quejar. Y después de ahí, pues bueno, surge mi carrera como solista, a fuerza, porque yo quería banda. Pero, pues los músicos no me duraban, se me rajaban, no sé qué pasaba. Hasta, y Polygram ve la oportunidad y dice, no, yo vamos a contratar al ex menudo, al bad boy. Al bad boy, ¿verdad? Al rockero, al rockero. Seguro. Este, so... Y tuviste tu éxito por muchos años, que de hecho lo hablamos cuando estuviste en el canal la otra vez. Sí. Este, y fuimos en, ¿verdad? Pueden ver ese video también si quieren. Porque ahí hablamos de los discos y todas esas cosas. By the way, hablando de discos, de discos de ti como solista y ahora con tu banda. Cuéntame de Cibernética. Yes, Cibernética. Ese es nuestro proyecto apreciado ahora. Está ahora en todas las plataformas, lo pueden ver. Este, lo pueden conseguir en nuestras páginas sociales, ¿verdad? Como Facebook, ahí me van a encontrarlo. Para que se acuerden, Sergio Blas Oficial en Facebook, Blas Oficial en Instagram. Y ahí están todos los links y están, pues, todas las plataformas. Todo lo que es Apple TV, Amazon Music. Spotify. Apple Music, quise decir Apple Music, Spotify. El disco tiene 15 canciones nuevas. Wow. Brutal. Canciones que, bueno, ya Paco y yo, fíjate, volviendo un poquito a la historia, después de toda mi carrera de menudo como solista, llega un momento en que, ¿verdad? Yo, o sea, todo esto empieza desde que yo tengo 13 años hasta que cumplo los 30 y pico. Sobre. Y ya yo estaba bien explotado. Y decían, necesito un break. Y llego a Puerto Rico, ya todos mis primos ya están todos casados, todos conmigo, tú sabes. Yo casi no había visto a mi madre ni a mi padre. Eso me dediqué a mi familia y colgué los guantes y estaba como que ya estoy cansado. Sí, estoy como que bien cansado hasta que un amigo en común de Paco y yo nos dice, mira, oye, tengo este tipo que toca Vangeland, tienes que conocerlo. Y ahí es donde yo empiezo a retomar, ¿verdad? Y él me inspira a retomar la música con el talento de guitarrista que tiene. Sí, Paco, es otra cosa. Y veo que, oye, tengo un mini Vangeland aquí disponible para curarme. Y empezamos con ese tributo a Vangeland para pasarla bien. Y yo, prácticamente para yo salir de la cueva, ¿verdad? Estaba yo como Vangeland. Amojarte los pies de nuevo. Sí, sí, salir de la baticueva. So, nada, empezamos a componer música. Y muchas canciones de aquella época, hace 10 años atrás, literalmente, pues muchas de esas ideas que teníamos, pues dijimos, vamos a completarlas ahora. Y empezamos a trabajar en eso, y surgen canciones nuevas. Ok. Y de ahí sale este disco y dice, wow, ya llevamos 15 canciones, vamos a parar y a empezar a grabar. Exacto. Y todo esto en medio de la pandemia también. Nos toca la pandemia y se nos hace difícil juntarnos. Exacto. Pero a la vez como que este mundo cibernético nos ayuda también porque a través del Zoom pudimos componer y terminar muchas canciones, muchas sesiones. Tuve que venir un día sí, un día no, y todo con mascarilla y alcohol por todos lados. Es otro mundo. Es otra cosa. Eso fue una experiencia única. Nos costó mucho trabajo, pero lo disfrutamos muchísimo, definitivamente. Este, y aquí lo tenemos disponible para el público. Cuéntame, cuéntame del estilo, o sea, hay baladas, hay canciones pesadas, hay de todo. Sí, 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 todo es rockero, ¿verdad? Pero este, porque ahora estamos en un punto de nuestras vidas que queremos hacer lo que nos nace. Ya no estamos, ya. Chasing trends. Sí, no, no, ya no estamos buscando que si quiero ganarme el Grammy, que si quiero sonar aquí, quiero sonar allá. No, 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 ahora es lo que querramos hacer, lo que nos nace, ¿verdad? Y este, el disco es totalmente rockero, pero sí, tiene sus baladas. Hay una especialmente, muy especial, que se llama Lágrimas de Sal, que Paco me trae esta idea en su guitarra acústica. Y, 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 tristemente, en esos días, eh, el papá de Paco estaba, ¿verdad? Este, en sus últimos suspiros, como, como que pudiéramos decir. Y él me decía, contra, mano, tengo esta idea, se la quiero dedicar a papi, que está bien malito, y creo que lo voy a perder pronto, mano. Y, este, y le dije, tú estás seguro que tú, ¿verdad? Porque esto es algo bien íntimo. Tú estás seguro que tú quieres plasmar esto en una canción. Yo dije, sí, sí, ayúdame, yo sé que tú tienes, ¿verdad? Este, ese feeling entre los dos, y, 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 bueno, pues vamos a involucrar a los muchachos también, eso, entre todos, ¿verdad? Este, cada uno puso un gran hito de arena, y creamos esta canción, se llama Lágrimas de Sal, y, y tiene muchos sentimientos, y la gente se está, se está identificando, porque obviamente, oye, como digo yo, todo el mundo ha perdido un héroe, ¿verdad? En sus vidas, tú sabes, y es algo, parte de la naturaleza de la vida, perder a alguien amado y querido, y esto es una canción, pues, sumamente llena de sentimientos, es tanto así, que Paco me dice, oye, para que sepa, este, y en una de estas conversaciones, ¿verdad? Yo, pues, dándole apoyo a mi, a mi hermano, mi amigo, en estos momentos difíciles con su papá, y él me dice, perdí a mi papá, y ya, ahí ya, cuando lo perdemos, me dice, pero logré grabar, mis últimas palabras, se las logré grabar a mi papá, y me la enseña la grabación, y le digo, wow, mano, y él me dice, ¿qué tú crees? La ponemos en la canción, y le digo, mano, yo lo pensé, no me atrevé a decírtelo, pero, ¿verdad? Sería una forma de inmortalizar ese momento, ¿verdad? Porque eso va a quedar plasmado para toda la vida, y qué mejor canción, que la grabaste es con la guitarra que te, que te regaló tu papá, tú sabes. Eso, eso es, abrirte, o sea, bien brutal al mundo. Sí, brutalmente, y esa canción, esos últimos segundos de esa canción, vas a escuchar a Paco, diciéndole las últimas palabras que le dijo a su papá. Bueno, se escucha, se logra escuchar hasta la máquina de oxígeno de su papá y todo, o sea, es algo... Bien personal. Bien personal, bien con, o sea, bien, bien sentimental, con mucho respeto también, ¿verdad? Claro. Pero es algo que es muy especial para nosotros, ese tema. Este, Lágrimas de Sales, espero que les guste. El video está allá en YouTube, lo pueden ver, y es parte del disco, y todo el disco ha sido así, todo el disco ha sido, claro, no así de triste, ¿verdad? No, pero, o sea, como que orgánico. Bien orgánico, bien personal, este, y ha sido una colaboración entre los, entre los cuadros. Muchas veces, los primeros discos eran muy entre Paco y yo, hacíamos todo, y llegaban los chicos y tocaban. Exacto. Como una especie de dictadura musical, pero hemos aprendido a través de los años de que la banda es una familia, son unos hermanos, y cada uno, es como si los cuatro pintáramos un cuadro de Picasso. Exacto. Cada cuadro trae alguna mesa. Exacto, so, y por eso es que es tan especial, la verdad. Yo estoy loco por escuchar el disco completo. Tú sabes que a mí el disco anterior, usted, el Elite, a mí me encanta ese disco. Sí. So, estoy pompeado. Yeah, te gusta, te gusta, y qué bueno, y ya te lo vas a llevar. Yes. Ya lo tienes ahí disponible. Entonces, ahora que tienen ya el disco, el disco nuevo, ¿qué planes tienen para promoverlo? Pues bueno, ya la gira comienza, ya hemos dado un par de shows en Puerto Rico, pero viene uno súper importante que es el lanzamiento del disco como tal, el Release Party. Aquí es donde vamos a tocar prácticamente todo el disco. Obviamente sí, vamos a estar tocando temas clásicos de menudo porque la gente siempre quiere ver parte de eso, y nosotros tenemos un... De hecho, sabes que hicimos un disco tributo a menudo. Claro, y tourearon excesivamente con ese disco. Sí, por todo. Vamos a estar tocando temas clásicos de menudo, temas también míos como solistas, como un recuento, ¿verdad? De esta época, de toda mi época musical. Pero sí nos vamos a enfocar en el disco, en el Release Party. Es un concerto muy especial porque va a ser un live stream show. So, muchas de nuestras fanaticas están fuera de Puerto Rico. Exacto. Tenemos público en Puerto Rico, obviamente, pero... Sí, pero también gente afuera que te quiere ver. Mucha gente en México, Venezuela, Australia, Filipinas, Estados Unidos, o sea, los latinos estamos por todos lados. So, pensamos, y el disco se llama Cibernética. Exacto, que es perfecto. ¿Qué mejor que hacer un show live streaming? ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, en nuestras plataformas van a ver el enlace. De hecho, te voy a pasar el enlace para que lo vean. Ah, seguro. Lo vamos a ver aquí ya mismo. So, ahí se pueden loggear, pueden comprar su entrada. Está el VIP, donde después del show van a estar como que diciendo backstage con nosotros. So, van a tener esa experiencia donde vamos a poder hacer una especie de meet and greet, ¿verdad? Backstage. Este, pero sí, ahí van a poder comprar la entrada y van a verlo desde su celular, de su tableta, de su computadora, del televisor, donde ustedes estén. No hay excusa, se lo pueden, no lo pueden, o sea, no se lo van a perder, se lo van a poder ver. Exacto. ¿Y después va a estar disponible para verlo o es solamente one time? Pues fíjate, yo creo que va a ser one time. O sea, eso... Pues entonces, más urgencia, ¿sabes? Sí, eso es one time. Claro, lo vamos a grabar para nosotros, quizás... Más adelante, maybe. Quizás celebrando el quinto aniversario o el aniversario del disco Saltemos Algo. Pero, no, no, eso hay que aprovechar el momento. Sologuense, disfrútenselo, va a estar brutal. Eso va a ser el 3 de septiembre, así que pendientes a la fecha. Eso en Puerto Rico es un club que se llama La Respuesta, muy conocido entre los rockeros aquí en Puerto Rico. Tenemos una tremenda producción. Estoy seguro que se lo van a disfrutar. Estamos ensayando fuertísimo. La banda está sonando brutal. Y bueno, ya después de ahí, pues arrancamos. Nos vamos para Brasil. Tenemos un show en Brasil el 17 de septiembre. Por fin llegamos a Brasil. Fue un show que se aplazó, pues, por la pandemia. Exacto. So, tenemos un público allá que está loco por vernos. Este, so... Saludos a todos los brasileros y brasileras. Así que vamos a caerles allá. No pudieron ir con el de Menudo allá. ¿Cómo que...? Con el disco anterior. Con el disco anterior no tuvimos la oportunidad. Por eso, que ahora va con los dos discos. Sí, porque la pandemia, pues, nos frenó todo. Exacto. So, vamos allá. Claro, obviamente sí. Vamos a hacer una mezcla, ¿verdad? De canciones de Menudo, solistas y todo lo que tenga que ver con Blas, ¿verdad? Super. So, estamos bien contentos y seguimos, seguimos tocando, definitivamente. Pues, hermano, este... Yo creo que ya tocamos básicamente muchos de los temas que yo quería preguntarte. Este... ¿Algo más que quieras decir? Algo de... Sobre Menudo, sobre Cibernética. Lo último que quieras tocar. No, pues, antes que nada, te quiero dar las gracias a ti, Fernan, por abrirnos las puertas a Cultura Geek, por siempre apoyarnos. Este... Y apoyen a Cultura Geek, es tremendo canal, la verdad. Yo también soy un geek super... Oye, es un honor tenerte a ti, Cibernética, aquí, ¿sabes? No, yo también soy como ustedes. Me encanta todo lo que sea Marvel, Star Wars, Comics, ¿sabes? Siempre estoy pendiente de ustedes. Gracias por la oportunidad de saludar a mi público y de abrirme las puertas a esta plataforma tuya. Y de los chicos, saludos ahí a Dianita y a todos los demás. Seguro. Este... Y a los fans y chicas y chicos, gracias por todas sus palabras hermosas, por todo ese cariño, todos esos mensajes hermosos que siempre me dan, ¿verdad? Y este... Y quiero que estén tranquilos. Yo estoy feliz. Mi experiencia en Menudo ha sido maravillosa. Este... No tengo nada que quejarme. No, el contrario. Estoy súper agradecido. Y a ustedes, gracias por su... Por todos esos cariños y todo ese amor que siempre me brinden a través de las redes, que estoy pendiente a todos. Aunque no tengan la oportunidad quizás de contestarles, pero siempre leo sus comentarios. Así que muchísimas gracias y pronto nos vemos. Y espero que les guste el disco nuevo, que está lleno de energía, alegría y mucho rock and roll. Como debe ser. Yes. Entonces, última vez, para que la gente vaya a chequear lo del live stream y el disco, ¿dónde te consiguen en las redes sociales? ¿En Facebook? Va a ser en Facebook a través de Sergio Blas Oficial. En Facebook, Blas Oficial en Instagram. También está sergioblas.net, la página web. Se está renovando, se van a ver contenido nuevo. Eso va a ser una plataforma muy buena. Más tu canal de YouTube también. Y está el canal de YouTube también, que es Blas también, que es Blas Oficial. So, este... Sí, ahí van a ver todos los enlaces para entrar al show de Cibernética. Live stream. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Así que... Súper. Bueno, gente, pues a nosotros nos puedes conseguir, como saben, en todas las redes sociales como Cultura IPR, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, en todos lados, como el arroz blanco, como dice Diana. Así que, Sergio, gracias por compartir conmigo un rato, por esta conversación. Siempre un placer tenerte. Otro día hacemos algo y hablamos de Marvel y de otras cosas así. Yes, yes. Queda pendiente eso. Pero, de verdad, gracias por darme la oportunidad de hablar contigo de todos estos temas. Eran muchas cosas que en los años de amistad que hemos tenido, quizás no habíamos tenido la oportunidad de hablarlo. Correcto, correcto. Y me pareció súper cool. Se nos dio. Se nos dio. Yes. Así que gracias. Nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernan. Nos vemos en la próxima. Adiós.